...movilidad, chasquidos, hermanos... Creo que es el momento. Es el momento. ¿Momento de qué? Supongo que es un buen momento. Escuchen, Manzor organizó bombardeos devastadores a... Solo les agradezco a todos por darme otra oportunidad. Estamos felices por ti. De la familia criminal Gambino. Cuando De La Croche vino de visita, Gotti le mostró... Dame eso. Ella y tu chica nos contó sobre el dinero que robaste. Oye, yo no robé dinero. Se ha abierto. Déjame... Volverá a ver a este niño. Reconocimiento facial. Los nombres de las visas son... Geraldine. Sangre oficial. Un modo de hacerse integrante oficial. Por ahí una locación. Solo tú, Homelargo. Gran sombra. Ese es tu problema. Ah. Puedes perder. Un nuevo amor. Pueda lograrlo. Creo que algo le sucede a Dina. Ah, por supuesto que sí. No, claro. Era una...